Científicos han realizado un sorprendente hallazgo en una cueva en Francia, que cambia nuestra comprensión de la prehistoria. Un equipo, dirigido por el paleontólogo Bruno Mauril, del Centro Nacional de Investigación Científica, descubrió un hueso de la pelvis de un bebé Homo sapiens en una caverna que se creía había estado ocupada por niardentales hace más de 4.000 años. Este descubrimiento desafía las creencias previas sobre las relaciones entre los primeros hombres modernos de Europa Occidental, y sus antepasados. La caverna, conocida como la Cueva del Reno, en Narcisur-Cour, Borgogna, fue excavada entre 1949 y 1963, y reveló una rica colección de herramientas y restos humanos atribuidos a los niardentales, asociados con la cultura châtelperroniense en el paleolítico medio. Sin embargo, entre los 63 fósiles encontrados, un hueso de la pelvis superior de un recién nacido Homo sapiens destacaba por sus diferencias morfológicas con los niardentales. Un análisis morfométrico 3D confirmó que se trataba de un bebé anatómicamente moderno, aunque aún diferente de los niños actuales. Este descubrimiento plantea la posibilidad de la coexistencia y los posibles contactos entre Homo sapiens y niardentales en Europa Occidental durante miles de años. Los investigadores consideran que la historia de la ocupación humana en esta región es más compleja de lo que se pensaba, con ocupaciones plurales del territorio europeo en lugar de un reemplazo abrupto de un grupo por otro. Se anticipa que futuras excavaciones en la cueva puedan arrojar luz sobre este enigma prehistórico. Gracias. 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 Gracias.